Preocupación e indignación ha generado la confirmación de un nuevo caso de COVID-19 en Barranca Bermeja, anunciado por el mismo alcalde distrital. Se trataría de un hombre procedente de Bogotá, quien ingresó al puerto petrolero a trabajar, sin el permiso y sin previa autorización. Quiero confirmarle a todo Barranca Bermeja que hemos recibido un caso positivo de COVID que ha provenido de la ciudad de Bogotá. Ha llegado a Barranca Bermeja sin autorización, ni la persona, ni la empresa para la que elabora. Esto transgrede totalmente los protocolos hechos en los decretos presidenciales y en los decretos del distrito. Ninguna empresa está por encima del derecho a la vida en Barranca Bermeja. Absolutamente todas las empresas y sus contratistas deben ir a la Secretaría de Gobierno y hacer todos los procedimientos que están en la página web. El mandatario local manifestó que ha instaurado la denuncia ante la Fiscalía de Barranca Bermeja contra la empresa y el ciudadano proveniente de Bogotá positivo para COVID-19 que ingresó sin autorización, violando las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital. En el caso registrado el día de ayer, hemos hecho denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que revise las actuaciones tanto de las personas como de las empresas implicadas. No hay ninguna, ninguna situación en las excepciones ni en el funcionamiento empresarial que transgreda el derecho a la vida. Así que cumplan por favor. Indicó además que no permitirá que ninguna persona ingrese a la ciudad por motivos laborales o cualquiera, a las excepciones del decreto presidencial, sin previamente haber solicitado permiso a la Secretaría de Gobierno de demostrar el resultado negativo para COVID-19 mediante pruebas certificadas por el laboratorio. Adicionalmente hemos tomado medidas que van a ser decretadas esta semana. En todos los hoteles, hostales y lugares donde habite alguna persona que llegue a nuestra ciudad debe reportarse inmediatamente a la Secretaría de Gobierno. Adicionalmente debe presentarse prueba negativa de COVID-19 al ingreso a Barranca Bermeja ha hecho durante las últimas 48 horas. Todas estas medidas y otras van a ser tomadas para seguir cumpliendo nuestro deber y responsabilidad de cuidar la salud y vida de los barranqueños. Es así que para ingresar a la ciudad se tomarán medidas entre las que se encuentra exigir la prueba negativa de COVID-19 para ingresar al puerto petrolero.